Está ya comprobado, la corrupción en Petroecuador denunciada por el gobierno existe desde hace por lo menos 30 años y al mando de una persona muy conocida en el mundo político de la partidocracia. Un alto militante social cristiano, funcionario de confianza del presidente Febrez Cordero, quien lo puso como su delegado en CEPE, hoy Petroecuador. Charlie Pareja Cordero es sin duda la cabeza de esta red de corrupción. Durante varias décadas, sin ser funcionario público, daba disposiciones a quienes sí lo eran. Arreglaba bases para concursos públicos en beneficio de empresas privadas con las que había tratado con anterioridad y pedía coimas por cada contrato. Cartas y correos judicializados así lo demuestran. Es parte de la información recuperada del computador destruido por el mismo Charlie Pareja. Correos electrónicos de febrero del 2014. Charlie Pareja a Edwin Salazar, funcionario de Petroecuador. Hablan de cómo arreglar carpetas para los concursos. ¿Te refieres a la carpeta que te entregué? Sí, gracias. Y en esos mismos días se piden coimas y porcentajes. Por favor, ¿cuál sería el porcentaje para los colaboradores y cuál para el suscrito y hasta cuánto aceptarían bajar el rubro? Era el funcionario de Petroecuador, Edwin Salazar. Charlie Pareja ordenaba y disponía en Petroecuador y a él le rendían cuentas. Bastidas, contador de un contratista de Petroecuador, a Capaco en un correo electrónico. 26 de septiembre de 2013. Doctor, estamos calificando tres empresas para sistemas de incendios. Capaco responde. Ok, te ruego resolver el tema Brasil. No doy más. Un mes antes, Charlie Pareja influenciaba en los concursos públicos para que las empresas de su interés sean seleccionadas. 29 de agosto de 2013. Charlie Pareja a Arturo Escobar Domínguez, coordinador de gestión empresarial de Petroecuador y socio de Alex Bravo en varias empresas offshore. Mira esto, auxilio. Hay que contestar la pregunta formulada de tal manera que podamos participar. De lo contrario, solo hay una que puede hacerlo. En los siguientes correos, se adjunta la pregunta y se evidencia cómo se manipulan las bases. La empresa logró manipular las bases. Se lee en un siguiente correo electrónico. Charlie Pareja daba instrucciones precisas a Carlos Pareja y a Nuzeli y conocía todos los detalles de las empresas que participaban en los concursos y sabía antes que nadie quiénes eran las empresas calificadas y quiénes eran descalificadas. La empresa tal se excusa de participar. Se lee en un correo enviado a Capaco. Charlie Pareja preguntaba si se firman contratos por separado. Cartas de los mismos contratistas llegaban a poder de Charlie Pareja. Se concretaban así los arreglos de los contratos. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Un extracto de los graves actos de corrupción de arreglo de contratos efectuados entre Carlos Pareja Cordero y Carlos Pareja y a Nuzeli. Don Joy es el representante de SK, que era la constructora de la repotenciación de la refinería. 4 de octubre. Le envía el contratista de SK, este es el señor de SK, a Carlos Pareja y a Nuzeli, a Charlie Pareja Cordero y al empleado de Pareja, de adjunto borrador de la carta de adjudicación. 4 de octubre, o sea, antes de que esté adjudicado, le mandan la carta de adjudicación. Aquí está la carta para la firma de Carlos Pareja, con fecha 4 de octubre. Vean el monto, 228 millones, con fase 3 del contrato de rehabilitación de la refinería. O sea, le mandan por medio, aquí te mandan la adjudicación, ya lo que todavía no se ha dado. Esto es una verdadera conjura de corrupción, sigamos. Entonces dirán, eso puede ser falso, puede ser una especulación. Aquí está la adjudicación, por el mismo valor. 228 millones. Firmada dos meses después, por Carlos Pareja y a Nuzeli. Charlie Pareja, exsecretario de León Febrez Cordero, abogado de Odebrecht, abogado de los Isaías, y por tanto, fanático opositor del gobierno, logró infiltrar a su primo, Carlos Pareja y a Nuzeli, en la revolución ciudadana. Charlie Pareja no solo manejaba la corrupción pública, sino también la corrupción privada y muchas cuentas en paraísos fiscales y de terceros. Es el hombre visible de la corrupción petrolera en los últimos 30 años y que al fin queda al descubierto gracias a las denuncias y a las investigaciones realizadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Una vieja red de corrupción que se mantuvo oculta durante décadas porque sus recursos mal habidos siempre se escondieron en paraísos fiscales. Por ello, el gobierno retiene 80 millones de dólares de los pagos que debían hacerse a las compañías corruptas, a quienes, además, se les ha embargado sus cuentas. Es así como la revolución ciudadana combate y rechaza la corrupción, venga de donde venga, sin ningún tipo de contemplación.